Olvidemos el pasado y lo que diga la gente La verdad es que te amo y me amo para siempre Olvidemos el pasado y lo que diga la gente La verdad es que te amo y me amo para siempre A ver, que bonito, felicito a tu ser esposa con mucho amor ¡Eso, que bonito! ¡Fuerte las palmas para ellos! Para siempre ¡Eso, que bonito! ¡Ahí está, que bonito! Mi nombre es Celder Wilfredo Talavera Pero mis amigos me conocen como Willy En las mañanas me desempeño como docente de educación secundaria Pero los fines de semana me dedico a lo que más me apasiona Hacer música Cuando es el que más me apasiona Yo terminé el colegio a veces como todo joven indeciso Porque yo tenía mi pasión por la música Pero por otro lado mis padres me exigían el hecho de continuar con una carrera Un estudio de alguna carrera profesional o técnica Entonces, pero yo recuerdo mucho saliendo del colegio Es como que quise experimentar, quise recorrer un poquito esta aventura de la música Y viajé, tuve la oportunidad de viajar con mi hermano mayor Con él siempre he caminado un poquito más que con mis dos hermanos menores Y nos fuimos a la selva, al oriente Tuvimos muchas aventuras En Iquitos a los 15 años Casi ya para cumplir los 16 Que terminé la secundaria Y así empezó Por lo menos estuve como uno o dos años Sin tener una actividad en el estudio Pero si practicaba la música Ya luego opté por, digamos así Por exigencia de mis papás Estudiar una carrera Yo más o menos me vi que era Que tenía mucha afición también por las cosas electrónicas y eléctricas Porque nos habían enseñado en el colegio también parte de esto Y estudié una carrera técnica que fue electrónica En esa edad Pero yo siempre en paralelo seguía con la música Y intenté ir a la escuela de música Pero no sé, la verdad es que muchas cosas se han cruzado en ese momento No recuerdo muy bien porque ya pasaron mucho tiempo Pero logré ingresar pero no estudiar En la escuela, recuerdo Pero sí, yo enseñaba a tocar instrumentos musicales Con una forma ya, digamos así, empírica Me autopreparaba Y yo eso trataba de expresarlo con los chicos a los que yo preparaba en ese tiempo Jóvenes, nosotros vamos a trabajar los circuitos eléctricos en este periodo Son cinco clases Y en cinco clases tenemos que armar nuestros circuitos eléctricos Para eso vamos a requerir accesorios Ya saben los otros accesorios Los accesorios que van a ustedes a conseguir Ya les voy a indicar por el grupo Les voy a mandar la lista Algunos son accesorios difíciles de conseguir Los tablicitos, pilas Vamos a tener que traer algunas herramientas Como por ejemplo un desarmador Un alicate Y ya vamos nuestros pequeños circuitos Estos circuitos los vamos a colocar en nuestro proyecto Ustedes saben que van a hacer su proyectito, verdad? Con material reciclado Si desean iluminar esos proyectos Los van a colocar ahí ¿Está claro chicos? Si Bueno aquí yo tengo mi espacio Mi espacio en el que yo ensayo Tengo mis instrumentos musicales Aquí es mi mundo Esta parte es parte de mi mundo especial Tengo mi charanguito, de la música albina Ahí está el charanguito La guitarra Que me acompaña a todos lados En todos los géneros musicales Especialmente en la docencia Que también yo trabajo con los niños Y un instrumento muy especial Que me gusta mucho Y creo que gracias a ella He podido conocer muchas partes del mundo Y hasta ahora tengo muchos amigos Y parte de lo que es mi vida La quema Un instrumento tan sencillito Un tubito de caña Con unos huequitos Tengo aquí también Bueno mis amigos Del mariachi ¿No? Aquí los tengo siempre Con ellos Nos vemos algunos Nos vemos todavía constantemente Y con otros Bueno ya Han salido a otros lugares Y tienen otras actividades Pero aquí tenemos el mariachi de oro Siempre ¿No? Mis equipos de sonido Que me ayudan siempre en el trabajo Y La infaltable La infaltable vigüela ¿No? Un instrumento clásico De la música mexicana ¿No? La música mexicana ¿No? La música del mariachi Mi querido cajón Que siempre me acompaña Para la música criolla Y el guitarrón ¿No? Instrumento clásico De la música mexicana Este instrumento Lo tengo ahí forradito Porque es muy frágil Son maderitas muy frágiles Y se pueden romper Aquí tengo mi espacio Para guardar mis Mis trajes De diferentes géneros musicales ¿No? Música andina y todo Pero especialmente Tengo acá los trajes para el mariachi Aquí está el mariachi ¿No? El mariachi ¿No? El mariachi de oro Los trajecitos bordaditos ¿No? Que son clásicos Y representativos De esa música Y también bueno La música Que vale Que también tengo por ahí Mis trajecitos ¿No? Teclados Y por aquí tengo yo Mis libros como docente Estoy siempre constantemente Informándome Leyendo mis manuales Mis temas de música ¿No? Aquí está todo eso Y bueno Acá tengo un álbum también Para mostrar un poquito Las cosas del recuerdo ¿No? Porque vivimos siempre De los recuerdos Que son hermosos Cuando me iniciaba en la parroquia Aquí me iniciaba en la parroquia Aquí tocando en un concierto Para empezar con todos juntos Música folclórica ¿No? Con lo que yo me inicié Y que siempre es mi pasión ¿No? Tocando en Suiza A ver por acá Tengo Ah En la plaza San Marcos en Italia ¿No? En Venecia En Venecia Esto es en Venecia Aquí en la parte de Suiza Y por aquí estoy en el aeropuerto Ya regresando ¿No? Con mi Coca-Cola ahí Clásica ¿No? Y por acá tengo pues Estas son las fotos Que llenan mi corazón ¿No? Y que ahora me ponen Muy triste de recordarlos ¿No? Y aquí tengo pues este Especialmente a los seres que quiero ¿No? Y mi mamá aquí presente ¿No? Siempre la recuerdo ¿No? Y está en mi corazón Recuerdo mucho que Me pasó algo terrible ¿No? Algo que No sé Me tumbó al suelo a mis años Yo le llamo depresión La verdad no Hasta ahora no encuentro El concepto La idea de lo que cosa De qué cosa fue Pero sentí Me sentí tan mal Me sentí No sé Tan Decepcionado de la vida Incluso Yo he sido Yo soy muy creyente ¿No? Y decía Dios O sea Existen No existen Me preguntaba muchas cosas Esta pandemia Esta pandemia De eso Yo tuve pánico ¿No? Comencé a bajarme Espeso No me importaba nada La verdad que La verdad que Fue todo un desastre Para mi vida ¿No? Y decía ¿Y ahora qué hago? ¿No? Recurrir a los especialistas Pero yo tenía En cierto modo Creo la bendición de mi madre ¿No? Desde el cielo que me ayudó ¿Y qué hice? Recurrí justamente A lo que sé hacer A la música ¿No? Al arte Y eso fue lo que me levantó Poco a poco Fui recuperándome De esta situación Tan difícil ¿No? Justamente Aquí hay un lugar Donde Que recuerdo mucho Venía Con un gran amigo Con el que Siempre hacemos música ¿No? Este lugar Fue importante para mí Porque Es donde yo Recobré fuerzas ¿No? La música Me ayudó a salir Yo venía a Huanchaco Justamente a buscar eso ¿No? La cura realmente Para mi problema Así que vine aquí Comenzaba a visitar Varios lugares Con este amigo Y grandes amigos ¿No? Que me ayudaron mucho Indirectamente Y eso fue lo que me sanó Me curó Me ayudó Y ahora estoy Me siento bien Porque iba a dejar todo La docencia Deja la música No me importaba nada Estaba por los suelos Así que me levanté ¿No? Y eso es Eso me alegra bastante El hecho de que Me haya mejorado Así que el arte Es muy importante Para nosotros ¿No? Y este es uno De los locales Y así ¿No? Huanchaco es mágico la verdad Y el mococho atrás Y el mococho Ya pues no vamos caminando Caminando ¿Ve? Vamos caminando ¿Ve? Vamos caminando ¿Ve? Sí Vamos por aquí Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde que no me acuerdo ni como te vi, pero sí te diré que yo me enamoré, de sus lindos ojos y cabios rotos que no olvidaré. Cada día es un aprender, conoce bastante, es dedicando a mi hijo, a Willy. Porque yo tengo cuatro hijos, pero todos son talentosos, todos tocan música. Pero él las habría salido más, Willy conoce bastante de música. Lo que a él le falta es la música, estudiar. Los otros todos han oído y tocan muy bien. Y les enseña, si es posible, porque mismo que han estudiado música. Este conoce bastante, tiene oído. Y los preparan los mismos muchachos. Bueno, recuerdo con mucha nostalgia aquí el conservatorio, porque bueno, tuve la oportunidad en la vida de poder ingresar para seguir los estudios, pero por situaciones que se presentan, ¿no? Porque dicen que la vida te da sorpresas buenas y malas, creo yo. Porque en esta oportunidad yo tuve que ya empezar a trabajar en la docencia como profesor. Entonces, no en la especialidad, pero sí hacía lo que me gustaba también, pero sin tener, bueno, supuestamente el título, la profesión, ¿no? Pero tenía la habilidad. Entonces, este, recuerdo que no pude por esa situación de horarios. Y yo creo que eso fue algo que me ha frustrado durante todo este tiempo. Lo he venido pensando y siempre he querido estar ahí. Pero se presentan estas situaciones de los horarios. No tenemos otros lugares donde más poder desarrollarnos, quizás, este, aquí. Y dentro de lo que me gustaba a mí también, que era la música con instrumentos autóctonos, ¿no? Entonces, este, tuve, pasó el tiempo. Yo seguí en la docencia. Vengo también de un hogar de docentes y tuve la oportunidad. Como digo, siempre hay sorpresas buenas y malas. Y esta fue que se dictó un curso, justamente en esta aula, ¿no? Se dictó un curso, me acuerdo, para docentes, para profesores que no tenían el título de docentes, pero que tenían la pasión de enseñar música. Y nos dictaron un curso que se llamaba Entonado y Rítmica, ¿no? Y buenos profesores de la escuela. Y tuve la oportunidad de estar con varios colegas que tienen la misma pasión, pero que no han tenido de repente la oportunidad o por X razones no pudieron continuar. Y tuve esta oportunidad. Seguimos aquí el curso. Fue algo muy, muy bueno para mí. En parte llenó mis expectativas, pero yo siempre sentía esa frustración dentro de mi corazón de que no podía haber seguido la carrera, ¿no? De música, tal cual lo hubiera deseado ya, ¿no? Con el tiempo. Y bueno, eso es lo que me tiene así, ¿no? Siempre nostálgico cuando estoy por aquí en el conservatorio. Los materiales que van a utilizar... ¿Ustedes van a utilizar? Sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ahí vamos a crear, ya saben, listos, los peritos, los materiales... ¿Cuál es la cosita? Y nos vamos al recreo. Corre, por favor. ¿Aló? ¿Qué es lo que hiciste? Pero ya no, 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 no es por ahí. Ah, cómo está? Dígame. ¿Cного? Bueno, el día de hoy... en la discusión, en la discusión, en la discusión en el maillano, ¿cuál es el reloj para ti? Correcto. Sí, claro. Sí, sí, no hay problema. En la misma dirección de siempre, en la misma dirección de la esperanza... Uh... Dígame. La misma dirección de la esperanza. Ok, ok, ahí nos vemos. Muchas gracias, ahí nos estamos viendo. Gracias. ¡Gracias! 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 Creo que en la vida puede haber muchas limitaciones, muchos problemas, inconvenientes, ¿no? Pero cuando nosotros seguimos lo que nos apasiona, no hay límite. Yo tuve siempre el deseo de hacer una música en forma profesional, a pesar de que siempre le ponemos un título, pero la pasión por esto me ayudó a sobreponerme ante diferentes dificultades. Y actualmente yo sigo con esta pasión, a pesar de mis trabajos como docente en otras especialidades. Yo continúo con la pasión de la música y yo creo que así voy a morir, ¿no? ¡Gracias!